Hoy se casa Raquel, mi hija hermosísima, y estoy feliz por ella, porque la veo muy enamorada y muy feliz. Hola. ¿Dónde estás? Estamos en la hacienda San José la Vista, en San Miguel de Allende. Pasele, pasele, pasele. Y venimos a casarnos. Ay, qué bonitas flores. Te queremos, Andrea. La novia. ¿Y estás muy contenta? Sí. Es viernes, 23, el Día de la Callejoneada. ¡Guau, Coco! ¡Guau, Coco! No, 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 no. Ya nos vamos a la callejoneada. A ver la novia. La novia más bonita de todas. ¡Los novios, los novios! ¡Sí! ¡Gilate, gilate! ¡Salud con la novia! ¡Salud con los novios! ¡Salud con los novios! Yo, Gastón, te acepto a ti, Raquel, como mi esposa. No hay nada que me haga más feliz que estar aquí contigo. Tus sueños serán mis sueños. Y haré hasta lo imposible por ayudarte a cumplir cada día. Hoy me entrego a ti para compartir mi vida contigo. Te doy todo lo que soy, lo cual no se compara con lo que seremos juntos. No te prometo que la vida será fácil, pero sí te prometo vivirla contigo. Llenarla de momentos felices. Gracias por compartir tu vida conmigo. ¿Te acuerdas cuando te pedí que fueras mi novia? Hoy, te dije, te dije, piénsalo bien, porque si me dices que sí, va a ser para casarnos. Desde hace mucho tiempo sé que eres el amor de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!